El encuentro con la nación tema de actualidad y se ha producido lo que los colombianos esperaban, la nueva cúpula militar. Esa cúpula militar está encabezada por el general Alberto Mejía Ferrero. Excelente elección la que ha tomado el señor presidente de la República, el general Mejía Ferrero. Pues comencemos, hijo del otrora, gran general, comandante del ejército, procurador general de la nación, perdón, procurador de las fuerzas militares en el gobierno de Belisario de Tancur, comandante de las fuerzas militares y jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares. Fue el primer comandante del batallón Miguel Antonio Caro en el año de 1975. Cuando hablo del primer comandante, dentro de la reactivación del batallón Miguel Antonio Caro, escuela infantería batallón Miguel Antonio Caro. Y además fue un hombre que promovió siempre todo lo que significara la paz, todo lo que significara el juego limpio. Siempre se opuso a que hubiese factores que empañaran la buena imagen del ejército colombiano. Ese era el padre del hoy comandante de las fuerzas militares, el general Alberto Mejía Ferrero. Era el general Nelson Mejía Henao. También, pues muy relacionado por cuestiones de familia con un hombre brillantísimo que fue rector de la Universidad Militar, el general Manuel San Miguel Buenaventura. Pues bien, el general Alberto Mejía Ferrero, nuevo comandante de las fuerzas militares, había asumido el cargo de comandante del ejército a mediados de junio del 2015. Y reitero, todos esperábamos que el general Mejía asumiera este alto cargo. Es un hombre estudioso, es un hombre con todas las características interdisciplinariamente competente. Tiene cuatro maestrías. Fue comandante de la escuela de infantería, el alma mater de su arma. También fue comandante de la escuela de lanceros, comandante de las fuerzas especiales, comandante de la cuarta brigada con sede en Medellín. Lideró el plan guerra, espada de honor para contrarrestar las nuevas estrategias de la guerrilla colombiana, de las guerrillas colombianas, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional. Fue jefe del comando conjunto de operaciones especiales de las fuerzas militares. Se le considera un hombre líder ante la tropa por su forma carismática y su forma inteligente de manejar, de presentarse ante los soldados de la patria. Y también fue comandante de la Brigada de Fuerzas Especiales. De modo que felicitaciones para el general Alberto Mejía Ferrero. Y además tiene un equipo, un excelente equipo a su alrededor en materia de educación y en materia de operaciones. Siempre lo ha acompañado un hombre de las características del mayor general Adelmo Fajardo Hernández. También en materia de operaciones y en materia del manejo del personal, un hombre de las características del brigadier general Carlos Iván Moreno Ojeda. En materia de infraestructura, un brigadier general súper inteligente, como es el caso del general Cardoso Santamaría. Y ha leído a lo general Alberto Mejía, una idea que precisamente lideró en el pasado, en los años 80, su padre, el general Nelson Mejía Henao, junto con el entonces director del Instituto de Armas y Servicios, el coronel Osvaldo Carreño. Y también otro que lideró el proceso de los derechos humanos, como el general Juan Salcedo Lola. De modo que está muy, pero muy bien acompañado en el mando el general Mejía Ferrero. En el caso de la Universidad del Ejército, debo destacar no solamente al general Adelmo Fajardo Hernández, sino también oficiales destacadísimos, como el coronel Luis Fernando Mendoza y el actual comandante del Centro de Misiones Internacionales, el coronel Juan Carlos Galán Galán. Y ahí encuentra uno que todas las fuerzas están representadas, los infantes, los ingenieros militares, los del arma de caballería y, por supuesto, los del arma de artillería. Y en la parte logística, un hombre superestructurado, como el coronel Yomni Nieto Barros. De modo que, así está el presidente en estos nombramientos. Pero quiero destacar, quiero destacar que... Perdón, doctor Horacio, me olvidó destacar el nuevo comandante del Ejército, el general Ricardo Gómez. Su punto de vista, doctor Horacio. Es importante subrayar que las fuerzas militares de Colombia son emblemáticas en América Latina, por muchos perfiles. Un perfil muy destacado es el referente al estar al servicio del derecho, al servicio de la convivencia. Colombia, se dice, es tierra estéril para las dictaduras, para los gobiernos militares. Y eso se debe a la altísima formación académica, humanística y disciplinaria por parte del Ejército colombiano. Eso de una parte. De otra parte, acabo de hacer un acto muy emocionante en el hotel de Mario, en que se le hizo un reconocimiento al Ejército de Colombia por sus grandes aportes a la cultura colombiana, a la convivencia colombiana, a la paz que se disfruta y a todos los logros obtenidos gracias a las fuerzas militares. Y por último, como abogado, pues, todos sabemos la famosa frase de De Geer, que el derecho sin la fuerza es inoperante y la fuerza sin el derecho es la barbarie. Es decir, que pocas organizaciones militares en América Latina superan a la nuestra en ese tema de la civilidad. Pero también hay que destacar otra cosa. Pero lo destacamos después de una pausa, doctor Horacio Gómez. Por supuesto, hoy le estamos haciendo un homenaje a los soldados de la patria en cabeza del general Alberto Mejía Ferrero. Ya regresamos. Gracias por ver el video. Bueno, y lo decía el doctor Horacio, en el hotel, uno de los principales hoteles del norte de Bogotá, Intercenter, que es un organismo internacional, la Academia Hispanoamericana de Ciencias y Letras y la Universidad de Gran Colombia, entre otras, pues, le hizo un cálido homenaje a la oficialidad colombiana. Mejor a todos los soldados de Colombia en cabeza, reitero, del general Alberto Mejía Ferrero, quien el 13 de diciembre será objeto de un reconocimiento por parte de la comunidad internacional del cuerpo diplomático. Y también, reitero, reitero, hombres que trabajan por la paz, hombres que están estructurados para cualquier situación difícil, compleja por la que atraviesa Colombia, no solamente a nivel interno, sino externo, como el general Adelmo Fajardo Hernández, como el general Carlos Iván Moreno, y un grupo de generales que acompañarán también al comandante del ejército, Ricardo Gómez. Pero miremos el punto de vista aquí de la magistrada y desmagistrada y analítica de los temas, no solamente económicos, sino estructurales del país, sobre este nuevo comandante que tiene hoy las fuerzas militares. Y reiteramos, ha sido un total acierto por parte del presidente de la República. Sí, definitivamente es un acierto, un acierto muy grande del señor presidente de la República, porque estamos hablando de un general que reúne absolutamente todas las virtudes profesionales y humanas para el ejercicio del cargo. Y qué más importante que este tipo de cargos de los que depende la seguridad de todos los colombianos. Entonces, definitivamente, pienso que debemos sentirnos muy orgullosos y muy bien representados por el general Mejía Ferrero. Y otro de los grandes logros es un hecho. Precisamente el presidente de la República, señor presidente de la República, Juan Manuel Santos, pues el 7 de agosto ya dio las instrucciones precisas para que la Universidad del Ejército sea un hecho. La Universidad del Ejército, recuerdo que con el doctor Horacio, por allá en los años 80, se reunía o no reuníamos con el doctor Luis Carlos Galán Sarmiento, con el doctor Rodrigo Lloreda Caicedo, con el doctor Juan Jacobo Muñoz y con el hoy presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, a instancia del Instituto de Armas y Servicios, para proyectar esta universidad y estar acorde de las grandes naciones, como Estados Unidos, como el Reino Unido y como todos los países pertenecientes a la OTAN, tener la universidad del Ejército. De modo que es un hecho que viene desde los años 80 y que hoy va a ser una realidad, porque allí hay liderazgo, liderazgo a través del Centro de Educación y Doctrina del Ejército, que ha venido trabajando y asesorado por el doctor Alfonso Valdivieso Sarmiento, por el doctor Darío Londoño Gómez y por muchos profesionales, por las cumbres de la asociación. Están vinculados a esos procesos con base en testimonios de la izquierda, con base de testimonios de la insurgencia de la misma FARC. Y que de los 3.000 militares presos han dejado libres a 1.000. En cambio, todos los de la FARC están libres, hablan de 7.000, 8.000, andan como Pedro por su casa, en cambio de los 3.000 militares presos solo se han dejado libres a 1.000. De otro lado, hay una cantidad de procesos injustos contra los militares y se habla mucho de indulto y de amnistía, pero todo para los grandes criminales de la izquierda, para los grandes criminales de la insurgencia, pero no para los militares, que seguramente unos pocos han podido cometer excesos, pero también deben ser tratados con una generosidad igual a la que se le está dando a la izquierda. En este sentido, el nuevo comandante general de las fuerzas militares es un gran líder de los derechos humanos. Y pudiéramos uno mencionar una serie de oficiales que se le han jugado por los derechos humanos. El mismo director del Comando de Educación y Doctrina, el general Adelmo Fajardo, siendo mayor capitán, fue el que lideró la promoción y socialización de los derechos humanos. De modo que nos podemos sentir los colombianos satisfechos. Cambiando de tercio, doctora Diana Richardson. Diana Richardson, esto es una opinión. Doctora Diana, esto de los capitales golondrinos, ¿cómo se pueden controlar golondrinos? Por esa ave que vuela de... Al sol que más caliente. ...al otro. Donde mejor les vaya. Yo creo que el doctor Horacio ha hecho una ilustración muy acertada con eso de al sol que mejor caliente. Porque definitivamente son capitales que buscan establecerse temporalmente para ganar una rentabilidad, una rentabilidad importante, obtener eventualmente beneficios tributarios y salir en búsqueda del mismo propósito alrededor del mundo. Es un tema que no es fácil de controlar. Son dineros que realmente no se pueden contabilizar como inversión extranjera directa en el país porque no son dineros que realmente vengan a producir riqueza en los estados, sino que vienen más bien a aprovecharse de las rentabilidades y de las situaciones favorables de la economía de algunos países. ¿Cómo afectan esos capitales golondrinos a la economía colombiana? Si los hay, porque pues hay mucha denuncia en tal sentido de aquellos capitales que eludiendo, decía Luz, de impuestos que hay en Colombia, entre otras, pero también el efecto de la economía subterránea. ¿Cómo afecta ese tema a Colombia? Sí. Pues, digamos, el primer tema a tener en cuenta o uno de los temas a tener en cuenta es el hecho de qué es lo que se puede contabilizar o contar como verdadera inversión extranjera en el país. Esos capitales de pronto pueden llegar a aparentar un ingreso de divisas, un ingreso de dinero al país, pero que realmente no es representativo porque no tiene propósitos de verdadera inversión, de verdadera generación de empleo, de verdadera generación de riqueza y de estabilidad. Entonces, eso por un lado, de pronto pueden disfrazar, tergiversar las cifras que tienen que ver con inversión extranjera en el país y pues eso no es favorable porque eso lo vamos a ver reflejados en las cifras económicas que permanentemente estamos viendo. Otro punto importante es el tema de la tributación, que los capitales que ingresan al país efectivamente tributen lo que tienen que tributar. Lo que pasa es que como se trata de capitales que como regla general no corresponden a residentes fiscales colombianos, pues son capitales que no van a tributar en el país. Sobre ese punto, una pregunta muy importante. Se habla de más de 10 empresas que se han ido de Colombia. Está la Mazda, son varias. Entonces le pregunto, muchas de esas empresas por el fiscalismo exagerado del gobierno colombiano, muchos impuestos, ponen la casa matriz en un paraíso fiscal, pero siguen vendiendo y desarrollando actividad económica en Colombia. ¿Qué pasa económicamente desde el punto de vista de los perjuicios para el país? Esos perjuicios son realmente muy grandes. Y usted tocó el punto preciso, se va el tema de la planeación a través de paraísos fiscales, la planeación fiscal para poder ubicar los negocios, las empresas y la generación de capital en esos países o en esos territorios que son más beneficiosos tributariamente para las empresas, para los empresarios. Entonces, ¿qué sucede? Como son, digamos, recursos que no están tributando correctamente en su país de residencia fiscal, pues los países, los estados dejan de recaudar lo que deben recaudar por tributos. ¿Y eso qué significa? Un menor ingreso para los países, lo que a su turno se va a reflejar en que vengan reformas tributarias con incremento de impuestos y reducciones en el gasto público. ¿Por qué? Porque hay empresas, hay capitales que, digamos, hacen unas planeaciones fiscales que son agresivas precisamente para no tributar lo que se debe en los países de residencia fiscal. Y eso sucede en Colombia. Perdón, perdón, porque ya nos vamos a una pausa y ya regresamos. ¿Qué es lo que se debe en los países de la asociación de ingenieros ferroviarios de Colombia? Se integra este panel el ingeniero Rafael Dueñas Daza, presidente de la Asociación de Ingenieros Ferroviarios de Colombia. Y una pregunta, una pregunta. ¿No ve que seguimos siendo uno de los tres países en el mundo que no tenemos sistema ferroviario? Los aniquiló César Augusto Gavilla Trujillo en su presidencia. Claro que dicen que eso venía de atrás por intereses. La mezquindad siempre acaba con las cosas buenas del país. Muchos factores negativos. Muchos factores negativos. ¿Qué ha pasado en los últimos 20 años, en los últimos cuatro lustros en materia gubernamental? Bueno, en materia gubernamental podemos destacar que a raíz de lo que se inicia precisamente, doctor, los políticos y los industriales de turno del transporte fueron acabando con la parte de los ferrocarriles con el fin de darle mayor auge a las carreteras y al transporte terrestre de ese medio. Porque si ustedes se dan cuenta, el transporte por el río Magdalena también se acabó, siendo que es uno de los transportes más... El transporte bello que se iniciaba y finalizaba en Honda y que después a nivel turístico un francés lo desarrollaba ahí por esa zona de Méndez hacia Ambalema y Girardot. Todo eso se ha ido perdiendo. Todo se perdió. Entonces, el transporte fluvial pues también está en este momento... ¿Qué más costa es el transporte fluvial o el ferroviario en zonas planas? Bueno, el transporte ferroviario puede desarrollarse en los tres niveles, plano, media, pendiente y la pendiente... ¿Es costoso o no? Es costoso en la pendiente más alta. En Colombia, por ejemplo, tenemos pendientes compensadas del 4.5, que es la máxima. ¿Qué significa eso? Eso significa que un tren al llegar a la zona de pendiente media, entonces hay que desarticularlo y en vez de llevar... En una época más leña. Exacto. En vez de llevar 15 vagones, entonces va a llevar la mitad, por ejemplo, 7 vagones. O que le colocan... O se le coloca una locomotora más o tres locomotoras, que era lo que se hacía en los ferrocarriles nacionales de Colombia, para completar el ciclo del transporte que... ¿Por qué en Europa tiene tantos agujeros los trenes en zonas planas? ¿Cómo? En Europa tiene mucho agujero los trenes. Ah, sí, porque... Y en Colombia no, y en América. Porque en Europa, pues, en todos los terrenos, la mayoría, el 80% es plano, ¿no? Entonces, ellos desarrollan sus trenes en los terrenos planos. Y cuando... No, pero... Y cuando tienen que atravesar una montaña, la atraviesan a través de túneles. Aquí nosotros no tenemos, sino un túnel, que es el túnel de la quiebra en Antioquia. O sea, el plan de movilidad de Colombia va a rescatar el ferrocarril en la zona periférica. Explíquenos ese punto. Sí, precisamente la semana antepasada, pues, el gobierno nacional y la gobernación de Cundinamarca le dieron vía libre, tanto en el presupuesto como en sus proyectos de gobierno, la construcción del regiotrán que viene de Facatativá, Bogotá, a suplir esa necesidad de... ¿Ya existe? Sí, lógico, la línea ferrea existe. Es que las líneas ferreas existen, lo único que hay es reactivarlas. Exactamente, es tener una conciencia política de que el ferrocarril es más barato que cualquier otro sistema de transporte. Facatativá, ¿qué otro sector? Otro sector que podría... Sipaquirá. Exactamente, Sipaquirá, Bogotá y Tocancipá, Bogotá. Entonces, son tres sectores que están... Ayuda mucho. Bueno, lógicamente, mire usted que, por ejemplo, si hacemos un análisis del tren turístico, que tuvimos la oportunidad de la semana pasada de hablar con su presidente y dueño del tren turístico, en este momento están transportando alrededor de 1.500 estudiantes para todas las universidades que hay en el sector de La Caro, Cajicá, Chía y Sipaquirá. Básicamente la Universidad Militar Nueva Granada. Ella fue la primera. Y la Universidad de La Sabana. Territorios que, entre otras, los entregó el Banco Ganadero en una gestión que hizo un general Rafael Horacio Ruiz Navarro y el general Manuel San Miguel Buenaventura. Algo colaboramos en ese tema, pero bueno, eso ya se olvidó. Entonces, el ferrocarril se acabó en Colombia por tres factores. La competencia de los transportadores mismos que se enfrentaron contra los ferroviarios. Segundo, la burocracia. Correcto. La politiquería y los mismos sindicatos. Sí, en parte también funcionó ese sector. Pero no le eche la culpa a los sindicatos, doctor. No le eche la culpa a los sindicatos, que eso es otra cuestión de macroeconomía. O sea, ¿cuáles fueron los elementos más determinantes para acabar con el ferroviario en Colombia? El determinante fue que le dieron más prioridad al sistema carretero que al ferroviario. Y de ahí le dieron... Es más, podemos ver en el Congreso que acaba de... ¿Cuáles gobiernos? Todos, desde el año 1998 para acá, que empezaron a liquidar los ferrocarriles. No, 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 pero la fecha no coincide. Comenzó desde el gobierno de Barco, siguió, el que le dio la puñalada trapera al asunto fue, si se puede nominar la expresión, fue César Gaviria. O sea, no podemos hablar del 98, hay que hablar de 1900... A ver, Turbay, 1998, 1978, no, 1978, 1982, luego lo reemplazó Belisario de Tancur. Belisario. 1982, 1986, luego vino el gobierno de Barco y llegó la parte dura, que fue César Gaviria Trujillo. Correcto. Entonces, fíjense que, por ejemplo, en el Congreso de Infraestructura que hubo la semana pasada, en el periódico del Tiempo del 24 de noviembre, salió la relación que le destinan de recursos a los ferrocarriles, a las carreteras, aeropuertos y la parte fluvial. Estos datos ya nos los habían dado la ANE oficialmente, a través de un derecho de petición que solicitó la Asociación de Ingenieros Ferroviarios, y la relación es un billón, desde 1998, un billón para los ferrocarriles y para las carreteras, 50 billones. Oiga, ¿por qué el transporte fluvial, que es tan económico y tan barato, no funciona en Colombia? 30 segundos. Bueno, el transporte fluvial, lo que ha salido en la prensa, es que 2.2 billones que le habían asignado al río están presuntamente... Ridículos. No, perdidos. Perdidos. Bueno, iniciamos haciéndole un homenaje a los soldados de la patria, a través de su nuevo comandante de las fuerzas militares, el general Alberto Mejía Ferrero, y hay una propuesta, una propuesta, que los ingenieros militares y el cuerpo logístico pongan dentro del criterio de un ejército socialmente productivo toda su capacidad para la reactivación de los ferrocarriles y también para la potencialización de los ríos. No es una idea nueva. En Estados Unidos y en los países europeos, los ingenieros y logísticos militares juegan un papel importante en la parte ferroviaria y en la parte de los recursos hídricos, donde Colombia debe recuperar ese segundo puesto que en los años 70 tuvo. Que Dios les bendiga. ¡Gracias!